Muy desafortunado que constantemente tengamos que estar haciendo aclaraciones, pero la persecución para aquellos que denuncian el genocidio es terrible. Persecución de esos que establecen ese genocidio en la franja de Gaza. De todas formas, aquí seguiremos haciendo esas aclaraciones. Seguiremos diciéndole a usted que en Sin Censura, nosotros como personas, por supuesto que no estamos a favor de una u otra facción, sino a favor de la paz y a favor de que acabe este asesinato sistemático de civiles, de adultos mayores y, por supuesto, de niños y niñas. Se reporta que hasta el momento más nos sirven igual a los casos. En la franja de Gaza es el genocidio que más se promide y lejos son niños y niñas. Las hemágenes no son represiones sociales, no son trabajadoras. No hace falta siquiera se trata de la zona de conflicto para ser testigos de esta horrenda guerra. Estituciones que se están compartiendo para nosotros en Twitter, en Facebook, en Instagram. Circunstancias horrendas. Imágenes precisamente de niños muertos, de bebés muertos, de personas seriamente heridas en esa franja de Gaza. Haciendo la aclaración también aquí de nuestro gran amor y respeto por el pueblo judío. Un pueblo judío que en los cientos de miles, en muchas partes del mundo, ha expresado su aversión, su rechazo absoluto a este genocidio perpetrado por un Estado político. Aunque suene, mire, reiterativo, lo digo con toda la intención. Un Estado siempre es político, pero esto es perpetrado por el Estado israelí, un Estado político, por políticos, por un gobierno, no por el pueblo judío. Haciendo esta aclaración quiero decirle que afortunadamente muchos hombres y mujeres, líderes de este mundo, siguen expresándose en contra de esta circunstancia tan terrible, de este genocidio. Y entre ellos está el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien pues ahora acusó directamente al Estado de Israel de matar inocentes sin criterio alguno ahí en la franja de Gaza. Yo nunca había sabido de noticias de que crianças fueran vítimas preferenciarias en una guerra. A cantidad de mujeres y de crianças que ya morreron y a cantidad de crianças desaparecidas, a gente no tiene conocimiento en otra guerra. En esta guerra, después del ato provocado, y yo digo el ato de terrorismo de Hamas, que provocó un ato, las consecuencias, la solución del Estado de Israel es tan grave como fue la de Hamas, porque ellos están matando inocentes, sin ningún criterio, sin ningún criterio. ¿Sabes? Joga bomba donde hay niños, donde hay hospital, a pretexto de que un terrorista está ahí, no tiene explicación. Primero vamos a salvar a las crianças, a las mujeres, y después hacer la briga con quien quiera hacer. Bueno, le traduzco un poco por ahí las declaraciones. No es que yo hable portugués, están escritas aparte, ¿no? Bueno, dice el presidente de Brasil, Lucien Azo Lula da Silva, que matar a inocentes, que está matando inocentes sin ningún criterio. Dice, después del acto de terrorismo provocado por Hamas, las consecuencias, la solución de Israel ha sido tan grave como la de Hamas. Está matando inocentes sin ningún criterio. No hay explicación. Primero, salvemos a los niños y las mujeres, y después que se dé pelea con quien sea. Dice, nuestra comunidad espera que el equilibrio de nuestras autoridades, ahí están las declaraciones de alguien como el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. No puedo contestar directamente en los chats, pero sé que me está escuchando doña Ceci. Me parece que podremos tener un enlace con el queridísimo Horacio Franco para hablar de la magistrade que fue asesinado ayer en Aguascalientes. Muy, muy pendientes de esto. Si se puede, adelante, doña Ceci, por favor. Visto bueno, luz verde, tan pronto entre el queridísimo Horacio, pues aquí con mucho gusto comenzamos a hacer los planteamientos. Pero aquí estamos más que listos. Adelante, Ceci, si es usted tan amable, por favor. Sí, sí y más que sí. Mientras tanto, pues, ¿qué le parece que vamos a hacer?